No volvimos a encontrar pero un lugar diferente de que soy inteligente te lo voy a demostrar Yo te pongo a tu lugar con las ideas de mi cien, tengo verso a tu tiplén, te has vuelto a encontrar al lobo Si te arrastren en el hobo hoy te arrastro a mi también El dice que me ganó, el dice que me ganó, porque en la cantadera más tengo mente ligera Saber que el cantor soy yo y no me diga que no, y no me diga que no Cantando yo sé cantar, yo te voy a aconsejar, te digo con nitidez, esta es la segunda vez que yo le vuelvo a ganar Que yo le vuelva a ganar, así lo dice cantando, ustedes están escuchando y yo le pongo a cacarear Y él también está en el hogar, adelante yo prosigo y ellos son los testigos Que en el terreno que sea, que en el terreno que sea, tú no la sacas conmigo Ha repetido la rima, ha repetido la rima, él no es un gran cantor Yo le doy vida al folclor para la gran tarima Brinque que voy para encima, brinque que voy para encima En el arte de cantar yo le voy a demostrar Espero que no te asombres, cantando yo soy un hombre Yo te vuelvo a ganar Sigue con la misma rima, sigue con la misma rima En el pueblo de San Lorenzo, no te me quedes en suspenso Estando en esta tarima Sabes que voy para encima, ya compás instrumental Que lo sepa cada cual, porque yo tengo adelanto Y las veces contigo canto, pues yo soy profesional El hombre está cancaneando El hombre está cancaneando Hoy en esta cantadera, algo decirle quisiera Conmigo se está topando Yo te lo estoy escuchando Yo te lo estoy escuchando Yo te cruzo en los albedrío Yo acepto los desafíos Señores aquí yo pienso Del pueblo de San Lorenzo Este es un conguito mío Ese es un conguito mío Vieron que no dijo nada Su mente no está ilustrada No aguanta mi poderío Estamos en el desafío Al compás instrumental Que lo sepa cada cual Que yo sí tengo adelanto Y en las partes que yo canto Aún no tengo rival Aún no tiene rival Aún no tiene rival A lo dice y estoy cantando Pero yo lo estoy escuchando Saber que lo veo muy mal Yo soy un hombre cabal Yo soy un hambre cabal Cantando la mejorana Yo tengo mente liviana Yo manejo la poesía Yo sí tengo artillería Y este jamás nunca me gana Pues no le quiero ganar Pues no le quiero ganar Hoy acá en la tierra mía No aguantas mi artillería Estando en este lugar Yo a ti te quiero ayudar Yo a ti te quiero ayudar Y en más decirte quería Sabes que soy tu martirio Cuando cantes que me atorfirio Te mueres de la alegría Se muere de la alegría Que muere de la alegría Eso es lo que piensa usted Sin embargo te diga Yo manejo la poesía Yo te tengo artillería Yo te tengo artillería Soy un gran profesional Yo soy artista cabal Aquí con corazón y jefe Dale un aplauso fuerte Para que no se sienta mal Vieron que no dijo nada Vieron que no dijo nada Cantando en su poesía Y estando hoy este día Tengo una mente ilustrada Y al compás de la tonada Y al compás instrumental Que lo sepa cada cual Por eso a decirme atrevo Que esta noche en Pueblo Nuevo No quiero dejarte mal Ay, tu mano me va a dejar Tu mano me va a dejar Cortando la mejorana Yo tengo mente liviana En el arte de contar Yo te puedo demostrar Yo le doy vida a su flor Sabes que yo tengo honor El público lo matigue Fernando Rodríguez Tráigame otro mejor Vamos a hacer un latiguillo Vamos a hacer un latiguillo Yo te voy a contestar Y estando en este lugar Hay un hombre muy sencillo Al canto le pongo brillo Y señores, si yo pienso No me quedo en suspensión Sabes con corazón inerte Lo pido un aplauso fuerte No me quedo en suspensión 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 No me quedo en suspensión